Muy buenas amigos de YouTube, soy RurroGamer, bienvenidos a otro episodio más de RINGWALLSINDALECIO. Hoy empezamos de manera fulgurante, y no porque vayamos a atacarles nosotros, no. Os acordáis que vino unos familiares, me parece que eran de Mikel y demás, y bueno, pues se han marchado. Se acaban de marchar ahora mismo y ha pasado una cosa muy interesante. Van para abajo, uno tiene un cuchillo, otro tiene una pistola y otro tiene otro cuchillo, y aquí hay otro con otra pistola. Los mecanoides los han visto, va a morir gente aquí, y no van a ser mecanoides. Así que empezamos con nuestros aliados atacando a los mecanoides. Me parece a mí... Mira como huye Gunfur, mira como huye Gunfur. Bueno, tienen un montón de cosas que no podemos coger. Tony, lo siento, huye, Gunfur, huye. Quizás sea el momento de atacar la nave de foliadora. Bueno, lo prometido es deuda, entonces vamos a por ello. Excepto con Yang, que no le gusta lo agresivo. Y Césaur, bueno, el pobre Césaur que va... Mira, las cosas han salido así. ¡Oh, mierda! Vuelven, claro. Pero el caso es que vamos con un montón de animalitos, así que quizás, quizás, no se nos dé tan mal. Aquí está bien, yo creo que aquí no se dan cuenta. Shizuka. Shizuka es la que lleva... Nos han visto. Venga, empieza la ofensiva. Shizuka, vamos a proteger a Shizuka. Bien, 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 bien. No nos va mal, no nos va mal. Aquí, aquí. Bien, 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 bien. Bueno, ni tan mal. Ya viene otro. A ver, Shizuka. Con calma, eh, con calma. Si es que yo creo que les podíamos haber ganado desde el principio, pero bueno, va. Ya viene otro. Vamos a dar un pasito para adelante, María. Aquí. Bueno, también así practicamos disparos, ¿sabes? Bien, otro más. Y falta el último. Ahora ya, sin miedo. Así podemos rescatar al pobre Tony. Si no, pues nada. Ya estamos. Venga, ahora a por la nave defoliadora. ¿Podríamos haberlo conseguido mucho antes? Pues la verdad es que sí, pero me ha faltado la decisión. ¿Sabes? El miedo que... Ese miedo que dices, voy a perder algún colono y no me apetece. No me da la gana perder ningún colono, pues. Pues eso es lo que ha pasado realmente. Nos alejamos todos. Todo lo que podamos. Venga, eso es. Y tú, me acabo y disparas. Y tú también vienes por aquí. Es que quiero evitar a vuestra casa. ¿Por qué esto va a explotar? Y va a meter una buena bofetada. ¿Sabes? ¡Hala! Pues no, no ha metido una buena bofetada. No sé, no sé lo que he tenido en la cabeza porque creo que hay una misión por ahí en... con los DLCs. Por favor, por favor, Miquel, 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 Miquel. No, lo más importante es esto. ¿Cuántos componentes, dices? Llevame los componentes también y me llevas esto. ¿Por qué no? Pobres. Murieron por nada. Bueno, ya está una de las cosas hechas. Ahora nos falta la otra. Ir a mundo, ir a Diálogos de Paz, al Acuerdo de Signa. Nuestro líder. ¿Quién es nuestro líder? Teníamos un líder. Era geísta, nuestro líder, ¿no? Pero bueno, Yang es el que mejor sabe hacer estas cosas. Vamos a mandar a Yang con Abruhu. Venga, ya vamos a las conversaciones de Paz, a ver si nos llevamos un poquito mejor con los otros. Que nos interesa bastante. Habíamos descubierto los escudos. Hoy vamos a construir el escáner de profundidad y el taladro de profundidad. Vamos a investigar la fabricación avanzada. Un montón, ¿eh? La verdad es que es una de las más potentes en fabricación. Es muy difícil de investigar. Son 4.000 y es una barbaridad auténtica. Pero bueno, va. A ver. Electricidad. Generador. Para acá vamos. Eso es. Vamos a poner aquí un muro de granito para protegerlo. Y le ponemos área sin techo. Esto es importante que lo hagáis siempre. O sea, que pongáis área sin techo. Área sin techo aquí para que no os lo tape porque si no revienta. Esto genera un calor insoportable y si lo tapáis pues evidentemente la liáis partísima. Bueno, hemos solucionado el tema de la defoliación. Vamos a encender esto para quemar los cadáveres. A ver, Césaus, a la cama. Eso es. Allí van. Llegarán hoy, no llegaran hoy y se quedarán sin comida como siempre. Bueno, no se sabe. Mono muerto, nos lo comemos. Otro mono muerto, nos lo comemos. Están las panteras nerviosas. Uy, esto está tenso porque ha visto un cadáver. Vale, encuentro una caravana de Yang. La caravana de Yang se ha encontrado con otra proveniente de pueblo de Túnebo. La otra caravana está compuesta por no sé cuál, no sé qué comerciamos. No tengo nada así que no creo que pueda comerciar con mucho. Tengo leche. Tengo leche y bayas. Y papas. ¿Podría haber llevado un elefante? Pues podría haber llevado un elefante. Tienen patos. Quiero patos. Mira, le voy a hacer un regalo. Le voy a regalar las bayas y las papas. Pues no, pues no te regalo nada, chico. Cancela, tira. Seguir de largo. A ver, vamos a poner aquí una puerta de madera. Nuevo recluta, Oleg. Perfecto. Ya tenemos a un nuevo recluta llamado Oleg. Para cubrir esta cama. Oleg. Bueno, le gusta usar cuerpo a cuerpo. Le voy a decir a Césarus que se equipe de nuevo con este. Cuerpo a cuerpo. Mira, pues le voy a dar el cuerno. Que se equipe con el colmillo del elefante. Charla de paz exitosas. Las charlas fueron un éxito. Los delegados alcanzaron una nueva comprensión mutua sobre varios asuntos importantes. Las relaciones con Acuerdo de Sudda mejoraron en 63. Tu negociadora ganas 6.000 puntos de experiencia. Chaval, flipas. Flipas. El cofre del tesoro de Maker. Si ve ahí, yo hago el casco de mierda este. A ver. No está nada mal, ¿eh? Nos faltan un par de regalitos y fuera. A ver. Bien, pues ya hemos cumplido con todos los objetivos que teníamos para este capítulo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, además de fabricar 6 componentes, yo creo que puedo hacer los de 4 en 4, ¿verdad? No. No me deja fabricar los de 4 en 4. Vamos a decorar un poco esto, porque estoy viendo que está quedando bastante cutre, si no, y hay que hacer las cosas bien. En el hospital le estamos dando uso, ¿eh? Le estamos dando bastante uso. A ver qué es lo que me tiene preparado la Rimworld, porque en cuanto construya esto, esta mierda de aquí, nos va a dar un poco por el saco, ¿eh? Ya te digo. Va a coger y va a decir, espera, ¿qué tienes qué? ¿Qué tienes qué? ¿Cuánta energía produces tú, perdón? ¿Decías? Vamos a fabricar 5 buses explosivos. Y por si las moscas, porque lo veo venir, unos cuantos depende también. Bueno, la cosa pinta bien, gente. No sé cómo lo veis, pero a no ser que ocurra un desastre, que va a ocurrir seguro siempre, porque a fin muere ocurren estas cosas, vamos a poder conseguir nuestra siguiente fase, que es los principios del vuelo estelar. Deberíamos de fabricar también las cápsulas o de investigar los sarcófagos de criptosueño y la producción de medicinas, la comida de supervivencia, materiales estériles. Materiales estériles para aquí. A ver, vamos a ordenar, minar todo esto. Y aquí deberíamos de hacer una pared, estructuras, muro de tal, aquí, esto, así. ¿Por qué? Porque vamos a minar todo esto y seguramente, bueno, aparte de las infestaciones, ¿eh? Las infestaciones siempre van a llegar. Pero bueno, es que es carne. Lo que digo yo es carne al final. Mira, estamos haciendo comida con huevos. Será por huevos. Ah, vamos a expandir las papas un poquito más. Venga, que no sea por mapas. La caravana llegó a la aldea, perfecto. Nos hace falta psicoide. Aquí no tenemos suficiente psicoide, ¿no? Ahora lo leo porque tiene pinta de ser peligroso lo que está pasando. A ver, una nave psíquica. Una sección completa de una antigua nave ha caído cerca de aquí. Tus colonos sienten en el fondo de sus cabezas, exhortándolos a realizar actos inalarrables. Deben tener una IA con habilidades de proyección psíquicas a bordo y no es amistosa. Destruyela lo antes posible. Madre. Madre, vaya liada. Vaya liada. Encima vienen con mecanoides complicados. Nos va a afectar en breve, además. ¿Esto qué es? Uranio. Vale, es Uranio. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Alma de Cántaro. No. Siempre, además, siempre es el mismo. De Saus, tío. A mí los que me dan miedo son los piqueros. Bueno, es la combinación de todos. Porque, venga, terminamos de hacer esto. En el próximo episodio, no sé, no sé. Es que no me atrevo. Vamos a ver qué tal lo llevamos. Y vemos si nos atrevemos con esto. Pero bueno. Mercaderes de la... A ver, no mal que vienen por arriba. Bueno, a ver qué cositas me traen estos colegas. No tengo para plantar yayo. O sea, no tengo para hacer yayo. Antes sí coide. Yang. Aquí. Habla con lechuza. Bien. Bien. Lo que puedo hacer es darte 28 caramelos. Me voy a quedar yo con 10, por si acaso. Todo el yayo. El arco este, por supuesto. Las granadas de fragmentación que están hechas mierda. ¿Tú qué me vendes? Colega. Claro, es que tú eres rival o qué. Ahora, venga. Me quedo con tu pasta. Algún día habrá que ir a comerciar por ahí. Pero bueno. En el próximo episodio vamos a comerciar. Vale. Esto es el P. Lo que nos va a venir bastante bien. Vamos a disparar primero el explosivo. Vamos a mirar esto. Porque nos estamos quedando a la asia lo tonto a lo tonto. Esto es uranio, loco. Yo pensaba, muy dentro de mí pensaba que era cero. Pero ya veo que no. Ok, ya tenemos esto funcionando. Él no se ha deteriorado. Imagino que en este o en este almacén. No hay problema. A ver, animales. Seguimos a la misma. Ranchero. Vale, mañana atacamos. Mañana atacamos, lo juro. No dejo este capítulo sin acabar con más mecanoides. Yor. ¿Y su carne? No, 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 no. Llorando, ¿eh? Miedo me da. Cada vez que pasan por ahí, miedo me dan. Bien, ya tenemos todos los abusos explosivos. Vamos a colocar aquí a nuestro amigo a disparar mortero. ¿Dónde ha ido? Ay, madre, que se ha ido a tomar por saco. Ay, madre. Bueno, lo primero es lo primero. Corre, corre, corre. Que no se muera. Vale. Venga, 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 venga. Que lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Ya está. Madre, que siempre nos pase lo mismo. Venga. Madre. Siempre pasa algo horrible. Bien. Tristeza. Justo que iba a disparar. Gracias, juego. Pues nada. A esperar. Dios, 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 Dios. Dios, jugándose la vida, ahí, a mí no es mal que no hemos disparado, ¿eh? Porque obsesión con cadáveres, claro, es que están ocurriendo cosas horribles. Vamos, rápidamente, vamos. No, hay que acabar con esto. Tony, tío. Tony, mierda. Vete tú a saber dónde he acabado este. Bueno, al menos ha muerto uno. Bueno, pues se nos toca jugárnosla. No nos queda otra, ¿eh? Siempre el mismo cesago, macho. Yang, rescata el cesago, anda. Siempre el mismo. Podría aprovechar el lago este. Aquí, aquí, aquí. Se nos ha ido Macaoui. Mierda, se ha adaptado al PEM, ¿eh? Venga, vamos. Ah, mierda, que hay otro por ahí. Pues, pues lo que yo os cuento, que este juego es así de simpático. Nada. Vamos a recoger esto, que siempre viene bien. Sacrificio animal. Tiene un colapso mental y va a desquitar su vida con los animales. Pues me parece bien, mira. A no ser que lo haga con cierto animal que yo me sé que es un bumalupe. ¿Dónde vas? Abru. Abru. ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? No, va a hacerlo con un bumalupe. Ah, no. Lo ha hecho con una cabra. Hijo de zape. Pues, muerte de cría de Cui. Este tío se está... Se está resarciendo por completo. Dice, la vida es una mierda. Tristeza, fantasma, aturdimiento, monkey. No sé quién es monkey. Ah, es una... Vale, vale, vale. Y muerte de ranchero. Ha muerto ranchero, gente. Mierda. Estaba yo tan feliz, ¿sabes? Y estaba Heistán herido o algo parecido y no me he dado cuenta. Pues todos con Heistán. Gente, hay que lamentar la muerte de ranchero. Hay que hacer aquí otros... Bueno, este es para ranchero. Y aquí metemos a... A Macaoui. Bueno, el juego es así, gente. Los colonos no les podéis coger especial a precio porque... Porque pasa esto. Se mueren. Mineral de plata, mineral de plata... Yo lo que necesito ahora mismo es acero, pero bueno. Vamos a dejar el episodio aquí. En el próximo episodio, primero vamos a sobrevivir, que es lo más importante. Ya hemos visto que ni con todos los animales del mundo tenemos garantizada la subsistencia. Y esto es importante. No es fácil. Ya estamos ya llegando al late game. Vale, una vez que investiguemos el principio de Wall Estelar, estamos en el late game completamente. Y esta parte del juego es bastante complicada. Lo malo es que no tenemos ningún colono con construcción... Tenemos a Heredero, que tiene construcción 7. Pero todavía le queda. Entonces necesitamos a gente que tenga más construcción. O ir a Mundo, que están todos muy lejos. Ir al pueblo de Túnevo, que nos llevamos bien con ellos, y comprarles un esclavo, por ejemplo. Rabieta de Tony. Madre. Te va a reventar ya algo. Bueno, gente, lo dejamos aquí. Que tengáis buen día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!